Veamos a lo benedicto del Grupo La Humildad, se llama Aquellos Días y dice... Recuerdo aquellos días, jugando a las escondidas, en el rancho con los plebes y a que oscurocía. El hambre no me detenía, la tristeza de mis padres no veía, qué felices esos días, de problemas no sabía. Y creciendo día con día, y el pan ya no vendía, darme cuenta de las cosas, trabajar lo que sería. La noche, si la humildad, hacia el hombre, y si la vida te golpea no llores, los consejos de un viejo con los orgullos se conocen. Sé, qué bueno con la gente me decían, sé humilde con la vida a tu medida, y pero antes que nada, lo primero es la familia. Que se llama Aquellos Días. La vida da mucha muerte, el tiempo siempre golpea. Hay que esperar la salida, hay que subir la escalera. Los recuerdos en mi mente siempre quedan, las carencias siempre fueron mi riqueza. Y respeto al enemigo, con el tiempo se hace amigos. Gracias a mi madre por prepararme, ante la vida y de nunca dejarme, por mi infancia que no la cambio a nadie, por los días que tuvimos que buscarle. Un abrazo a todos los carnales, don de sangre y esas grandes amistades. Y recuerda que nadie es mundo, nadie es mundo. ¡Gracias! 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 Gracias.